Manzanilla romana. Proviene de la flor y se produce en Estados Unidos e Inglaterra. Puedes difundir e inhalar en casos de ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, hiperactividad, depresión, calmante, relajante, estrés, shock e insomnio. Puedes ingerir en una cápsula vegetal para fortalecer el sistema inmunológico y parásitos intestinales. Para piel sensible puedes mezclar con fraccionado de coco. Puedes aplicar directo en la zona afectada para calmar la piel irritada, erupciones, picaduras de abeja o de avispón, resequedad en la piel, piel zambo, espasmos musculares, neuralgia, neuritis, ciática y dolor en pezones. Para hiperactividad, depresión, insomnio, estrés, puedes aplicar en la nuca, espalda y planta de los pies. En disintería, parásitos intestinales, aplicar en el abdomen bajo y planta de los pies. En la menopausia puedes aplicar en el cuello, nuca, abdomen bajo y planta de los pies. Puede causar irritación en una piel sensible. En la parte emocional es el aceite del propósito espiritual. Se enfoca en los siguientes casos. Perder el sentido a la vida, hartazgo en un trabajo monótono, frustración, desaliento, intranquilidad.